Música Amigos de Magallanes TV, continuamos por el recorrido en estos entrenamientos de la nave turca ya próximos a iniciar la temporada 2013-2014 en esta oportunidad está junto a mi un conocido de la afición magallanera Francisco Martínez ya abordando la nave, Francisco Sí, sí, ya llegó el momento de ponerme a tono con los navegantes del Magallanes ya que tuve una temporada de altos y bajos allí en los Estados Unidos pues estoy aquí en la guerra para seguir luchando y obtener el campeonato nuevamente Tú dices altos y bajos Francisco, estuviste con Seattle, estuviste de vuelta con Detroit ahora bien, ellos entiendo que te querían probar y de hecho jugaste en los jardines pero aquí te conocemos como infielder, ¿cómo fue eso? Cuéntanos Bueno, fue una experiencia bastante dura ya que mi posición natural de tercera base ellos quisieron abrirme mejor paso jugando a field y así tener más posibilidades de jugar grandes ligas pues no se dio, eso lo sentí en el momento ya que ellos hicieron un cambio conmigo y por los fíteres queriendo tener piezas nuevas en el equipo y pues no se dio y pues contento de regresar a mi casa a los Tigres de Detroit que me abrieron la puerta y estoy allí contento ¿Te mandó a trabajar algo Detroit acá en Venezuela? No, la verdad no, ellos quieren que yo juegue, que siga jugando de igual como lo he venido haciendo y pues este año con ellos me fue bastante bien, contento con el año que estuve con ellos de vuelta y pues feliz Y además de eso, llegas a un equipo con el ánimo ahora en los entrenamientos de tener el campeonato acá en casa ¿Cómo ves al equipo? ¿Qué pudiste hablar con los técnicos? Bueno, yo estuve en la misma liga con Luis Ojo, estuvimos hablando allí en los Estados Unidos él me dijo que viniera aquí listo para jugar cualquier posición que él me necesite y yo le dije que estaba dispuesto y pues con los demás coaches, con Malavé estuve hablando allí cuando me estaban dando rolling y eso y con los muchachos contentos, hablando de que este año vamos a comenzar con un buen equipo ya que tenemos piezas nuevas como Fran Díaz y de verdad son piezas claras que las necesitamos para el comienzo de temporada ¿Eres activo en redes sociales, Francisco? No, no ¿Nada de eso? No, no me gusta mucho eso, me gusta usar eso Vale, bueno, ¿tu mensaje para la afición magallanera? Bueno, que nos apoyen, que nos sigan apoyando para así seguir obteniendo campeonatos Francisco Martínez, para Magallanes TV Francisco Martínez, para Magallanes TV